Hola a todos mis suscriptores, en esta ocasión quiero mostrarles que hay una promoción en los Oxxos de México en donde puedes canjear un cupón en el Oxxo, aquí se los voy a mostrar pagando un peso vas a llevarte una victoria que son de sabores, que es la de mango, chamoy y déjenme ver qué otra aquí por ejemplo nos vamos a la página oficial de Oxxo, aquí vienen varios cupones, ahí están para que los puedan observar y nos vamos a ir hasta abajo, aquí está esta parte que está a peso, esas victoria están en 21.50 me parece 20 pesos y con este cupón te las van a dar a sólo un peso entonces vamos a, les voy a mostrar que yo ya hice el canje de unas, les voy a mostrar las fotos yo canjeé estas y aquí está mi cupón, aquí bueno más bien el ticket, observen que aquí solamente dice un peso y aquí está, se ahorró 20.50, entonces voy a enseñarles cómo pueden canjear este cupón entonces tienen que registrarse, bueno iniciar sesión, en este caso yo voy a iniciar sesión pero como las cuentas que ya tengo ya las utilicé me voy a ir a modo incógnito y ahí voy a crear una cuenta nueva de Gmail entonces aquí vamos a seleccionar la cuenta y ahí ya dice disfruta tu cupón, recuerda que no necesitas imprimirlo entonces ustedes toman captura de este código que viene abajo y lo cambian lo llevan a Oxxo, le comentan que van a hacer el uso de un cupón y les va a costar solamente un peso, así lo pueden hacer varias veces van a borrar en el explorador y otra vez lo pueden hacer todo en modo incógnito y así ya no es necesario que borremos toda la caché de la aplicación entonces si ustedes lo hacen aquí en modo incógnito pueden canjear varias veces este cupón ahora no en todos los Oxxos les están haciendo válido cambiar varias cupones entonces pues ahí es cuestión de guardar tus cupones y cambiarlos en un día o en algunos Oxxos si te están dando la oportunidad de cambiar todos entonces les dejo esta promoción solamente es para México es para México, aquí dice Ciudad de México y también el Estado de México me parece que en los demás estados no pero pues aquí les dejo y espero que les funcione ¡Gracias! 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 ¡Gracias!